Baneando escenarios, vemos dos yochos por el lado del equipo azul me parece Y bueno, se fueron a Smashville, del otro lado tenemos a Donkey Kong y a Pikachu 3, 2, 1 y empezamos la partida, vemos un estilo de juego más enfocado en hacerle daño a Aero Por parte de Chaz, mientras Reto intenta mantener a Loba a raya, porque aquí la prioridad sería tratar de limpiar lo más que se pueda al Y8 No, bueno, al Y8, al Donkey Kong, perdónenme Ok, podemos ver cierta ventaja por parte del equipo azul este rojo, porque el Yoshi Reto en ese porcentaje Bueno, cualquiera de los dos, entiéndose entero, puede morir en uno de los, el famosísimo Combo Dindo de Donkey Kong Entonces, esto coloca en desventaja momentánea al equipo azul, el cual, bueno, Chaz pierde su primera vida Muy excelente jogging por parte de Aero Uy, casi pensé que ese downer podría en problemas a Donkey Kong Uy, buen backer Pero no fue suficiente para poder regresar por parte de Yoshi Y al mismo tiempo, Aero pierde su primera vida en manos de Beto Ah, qué curioso ¡Oh, por Dios! ¿Eso qué fue? Fue... ¿La animación del Grab tiene armor? Ándale Al parecer, ahora vemos que el Grab tiene armor Pero lo cargó así como, ¡Oh, me vale madre! Bueno, vamos a ver Donkey Kong ya teniendo un daño considerable Bueno, comentarios curves, como diría el buen Toon Se nos fue la segunda stock de Aero Dejando, pues, en... En términos de números Se encuentran empates Porque ambos equipos poseen cuatro stocks Pero el primer stock de Loba Campeando muy bien esas stocks Muy bien, ahora ya tres stocks por parte del equipo azul Como iba diciendo, Loba, pues Aquí haciendo el trabajo de campear De cuidar las vidas El hecho de que Aero sea el que vaya y busque el daño Y se puede los combos Y Loba, pues, tanqueando 124% Y casi se muere Aero Dejando... Dejándolo sin stocks Pero, pues, todavía tiene las dos stocks De su compañero El cual no ha perdido ni una Excelente trabajo por parte de Loba El hecho de andar campeando Mientras tanto ¡Uy! Sherstock Se nos fue este... Aero Pero, pues, regresa Tomando la segunda stock De Pikachu Ahí fue Loba Rodando directamente Hacia... Hacia el Lopesmash de Yoshi Dejándolo Esto Iguales en términos de stocks ¡Uy! Se nos va Yoshi ¡Uy! Casi Llegó a este... Beto al rescate ¡Uy! Ding Dong No, ya no entra Ya es un porcentaje muy alto Ya tiene algo de Rage Y veamos si... Veamos si... Ah Hola Flux Gracias por venir Por acompañarnos aquí en el stream Perdón Estoy abriendo el chat Y pues, bueno Vemos aquí Que ya esto es un 2 contra 1 Loba con su stock prácticamente nueva 30% Bueno, 29 Y puede ser El final ¡Uy! ¡Casi! Vemos un reclamo Of Smash Sí, muy buen combo Muy buen combo Por parte de... De Aero y Loba Llevándose el primer juego Hola Seven Te ves hermoso ahí Mírenlo Te ves hermoso Ok Aquí tenemos a Beto y a Chas Ah, vamos a Final Destination Bueno Este fue Palutena En versión Omega Está bien Es un escenario Neutral El hecho de que no haya plataformas Que te permitan estorbar Pues Te permite ser un poco más agresivo En tu juego neutral Pero veamos Sí, les funciona ¡Uy! ¡Excelente salvada! Por cuanto de Loba Pensé que ya se iba a morir a Aero En porcentajes muy bajos Pero Loba haciendo su charla Como debe de ser No veo una sincronía Por parte de los dos Yoshis La verdad es que el equipo rojo Ha hecho un mejor trabajo en el equipo Ah, ok Hola Cats Gracias por estar aquí Viendo el stream Ah, pues díganos Qué opinan En el chat Díganos qué opinan Del nivel que están viendo Pero bueno Como iba diciendo No veo una sincronía Muy grande Que digamos Casi hacen una cadenita De downers Pero no es suficiente Para el equipo azul El cual Ah ¿Se nos va Beto? No, todavía no se nos va Beto Downer Otro downer Otro downer Y Aero dice en él Ni madres Ovi Sáquense a la chingera Casi Se nos va aero Con ese smash Ese segundo smash Sí le pegó Pero pues ya perdimos El primer stock de Beto Mientras tanto Chas tanqueando Esa primera vida Al mismo tiempo que loba Ambos en porcentajes Pues relativamente iguales Podemos considerar Esto un empate Chas Chas nadie sabe Dónde es Juega chido Sí Ahí está Campeando Como debe de ser Pero no Es el misterio de la vida Nadie sabe de dónde es Chas Ah Excelente Sentón Por parte del Yoshi De Beto Y Se nos va aero Casi Narizazo Pero Chas le quitó el momentum Para hacerle un backer Bien rico Backdrow Se nos va Ah Ahora sí A lo que le estaba comentando Hace rato Ya veo más trabajo En equipo Por parte de los Yoshi Excelente Spike Por parte De De ese de 8 A ver Voy a observar Sentón Y Ahora ya Esta es una ventaja Muy clara Por parte del equipo azul Esperamos que el equipo rojo Pueda Recuperarse de esto Pero pues Bueno Viendo que el super armor Le funciona Sale Lo vi Lo agarran Pero no logra completar Ese combo Este Los 2 y 8 Hay demasiadas cosas Que pasan al mismo tiempo No sé qué narrar Pero bueno Vamos a ver que Aero se encuentra En dificultades Porque En su última stock Tiene un daño Ya considerable Se puede morir Con cualquiera De los smash De Yoshi O incluso Con un au pair Se lo cachan En el juggling Pero Pues quién sabe O sea Sí Eso me ayudaría Un chingo Y la neta Vamos a prender El tercer micrófono ¿El micrófono 3? Sí Ya está prendido Ya está en la red Aquí tenemos a Sato Ayudándonos A castear Vemos aquí Como claramente El equipo de Beth Domina Ante el equipo De estos mencos Mencos Mancos Sí La verdad Ahora sí fue muy dominante El equipo de De Chaz Si soy sincero Pues tienen bastante coordinación Dos Joshis Es bastante Fuerte Sobre todo El hecho de hacer Los downers Seguidos Sube bastante porcentaje De los balas Que se queden En una posición Bastante Difícil Igual aquí Como nos mencionan En el chat Al principio Yo sí sentí Una falta de sincronidad Entre ellos dos Como que querían jugar Singles Por equipos Ahora sí que cada quien Por su lado Pero ya al final Ya estaban sacando Los combos Los 2 y 8 Y bueno Vamos a ver Vamos al tercer juego Es el tercer juego Por parte de estos Cuatro excelentes Jugadores Vamos a un cambio Por parte del equipo De Aeron Bayoneta Guacala Pero bueno Cambió a Bayoneta Bayoneta En dobles Como que no se me hace Tan peligrosa Porque puede distraerse Muy fácil Cualquier smash La manda volante Pues sí En dobles No se me hace tan Rota También depende De quien la traiga Y pues Ahora vamos a una Bayoneta Así tipo Char Guapo Ándale Pero pues La Bayoneta de Aero No es un personaje Que haya entrenado Bueno Por lo que yo sé Pero quién sabe Nos da una sorpresa Ahorita Vamos a ver Cómo se desarrolla El tercer juego Sí Casi se la lleva Casi se la lleva Se muere Chas Chas que según juega chido Según juega chido Y nadie sabe Dónde es Pero Ay Dios Ya están haciendo presión Al escudo Pero Pues sí Es como A lo mejor También meter presión El hecho de que Ay es Bayoneta Y a lo mejor Muchos desconocen El hecho de que La mona no es tan buena En dobles Y Algún pedo Bueno yo hablo De manera más psicológica Pero Igual Mientras Yo pienso que Mientras A la Bayo Le dejan hacer Su chamba Pero ahorita Ya está aquí El presente Acaba de ir Beto Sí El primer stock De vento Pero ahorita Con un smash Bayoneta Se va Se va Se va Hay un Con sus combos Rotos A ver a quien se lleva No se lleva a nadie A el Beto Otra vez Bayoneta A veces Claro Sí El detalle es que Si la dejan chambear Pues sí Secuestrese lo que quieran Pero También con un buen SDI Podría Prácticamente Sabirse de cualquier Como de Bayoneta No se va a hacer No Es un buen SDI Exactamente Pero Según como el equipo Tiene toda la Sintraja Llevarlo tres Si La verdad es que Muy mala Muy Ah Pensé que si sería Ese El Yoshi de Beto Pero pues Realmente no Todavía no Otro Wich Pero pues ya Sí Se nos va Beto Uy No Que buen D.I. A pesar de De que le pegó Bastante arriba Sí Si tiene un sweet spot Verdad El thunder Claro Claro Las patitas de Pikachu Se mueve Beto De ese down air Pero pues al mismo tiempo Se nos va Pikachu Y ahora Ya es un empate En cuestión de stocks Pero pues Bayoneta Ya está en porcentaje Considerablemente alto Ya de morir Ya de morir En cualquier momento Pero Tendría que cuidarse Vamos a ver como El combo game de los dos Yoshi es un cortísimo Sí Algo bastante Empezado Bastante más sólido A lo Se mueve Bayoneta Ya Vamos a ver que combos enfermos Le salen a estos Estos dos Y si Y si Loba puede enfrentarse A uno contra dos Porque el macho Que uno contra dos Apenas Y se nos mata Loba se va Loba que estás haciendo Loba que estás haciendo Llegó Broccoli Llegó Broccoli Un personaje aquí Tienes Twitter Sí Satoshimo Claro Hola ¿Qué onda? Hola Broco Mira saludas Un invitado de nosotros La cual queremos un chingo Pero bueno Vamos a ver Aquí tenemos estos dos mensos Ahí estás viendo Los comentarios Sí Aquí están los comentarios Dicen No hay sincronía Pero se ven chulos Como que no hay sincronía No entiendo Hablan de los Se refiere a los jugadores Sí Sí De los El cuarto En esta final De dobles Sí Winner's final De dobles ¿Esto de aquí? Ah ¿Ah? Ah Sí Se la lleva Bien Venga Comenzamos esta Final De Tres de cinco Ay Se extiende demasiado Casi se llevan a Bayonetta La verdad es que sí Casi se la secuestra La verdad es que esa cadena Doppers estuvo muy muy rica Y esto pone en desventaja Al equipo rojo Machi Se ve en desventaja Mira ambos Ambos personajes Ambos jugadores Con un concentragio Bastante peligroso Y el primero en irse es Pikachu De un centón Por parte del Chaz Pero Ah Bayonetta haciendo sus cosas Bayonetta Pero te digo Si no la dejan chambear Pues no Y Yoshi Yoshi tiene todas las herramientas Pues para pegarle O sea Para quitarle sus pinches combos Nada más con un huevo Con un au pair Y ya Exacto Y matan a Chaz De un thunder Bien bonito Y De Pikachu En el aire Será que Bayonetta Se nos va pronto Si se nos fue De un centón también Ya Y Yoshi El Yoshi de Beto Tanqueando la vida Olvida Lo guimpeado Lo guimpeó Si Lo guimpeó super rápido Estaba campeando muy bien Esta primera vida Pero Pues en términos de daño Uy Se nos va a Beto No La verdad es que Creo que era muy bajo El porcentaje Para que se fuera Ese Yoshi azul marino Andale Si es que el detalle Responden bastante A todo Lo que hacen Si Muy ¿Sabes cuál fue el Problema aquí? Siento que el cambio De Bayonetta Porque cuando estaban Con Donkey Kong Si noté una sinergia Más combo game De parte de los dos Aquí ahora Los que están jugando Singles En equipo Pues son el equipo rojo Uy Uy ¿Podrá hacer algo? No No hizo nada No llegó a nada Ay casi se va Pensé que se iba a dar un auper Uy Downer Y se nos muere Beto Beto Ya están empatados Ya no Olvídalos Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Veamos como Bayon quiere Intenta hacer algo Pero pues prácticamente No está apoyando No está haciendo nada Solo está intentando sacar Uno Intentando secuestrar a ver qué pasa yo no sé si a veces retirarme del 2 contra 2 porque me estreso muchísimo yo lo a mí me gusta jugarlo por diversión no no lo tomo como un modo en serio el 2 contra 2 pero si luego hay ciertas cosas se mató bueno se lo mató se nos va a chas y se mueve más y los johns por parte de max diciendo que qué crees y la verdad es que muy bien muy bien jugado en este sentido del equipo de los joshis la verdad es que sí al final ya tenían bastante sinergia como que al principio se vio bastante sinergia en este juego si al principio estaba jugando solos como que no había mucho combo entre los dos y al final se agarraron la onda ya puro combito se agarró mucho este equipo rojo que realmente no se vio combo game como que cada quien estaba en su pedo quizás porque llegue ya después pero dices que al principio con donkey kong como que estaban agarrándose el pedo no sí sí era un poco algo más parejo para el equipo rojo pero yo pienso que el cambio a bayoneta los mató o sea sencillamente vamos a ver cómo va el bracket ahí tenemos el bracket podemos ver cómo va a la gran final y mientras tanto a mira tenemos contemplado para stream steve y yo contra johnny ramón y se se casa va a ser un macho interesante look rosalina y ella me hablan rosalina y sonic que cáncer verdad